¡Ay, Benji Vestrus! Otra vez tenemos un Benji Vestrus por aquí. Fíjense que anoche hace mucho que Benji no se quería subir a la cama y anoche pidió subirse. Eso quiere decir que se siente muy bien el gordito. Muy bien, gordito. Nos encanta que te sientas bien. Excelente. Hola, precioso Chocolina. Hola, precioso Chocolina. Hola, hola, hola a todos. Vete, pulguita. Tilly, pulguita, porque siempre regañas a la pulguitititita. Oye, la pulguititita. Vete, pásale, vea ya. Vete. Vete, cuida, no te preocupes. ¡Ay, mi hermoso Chocolina! Que se sintió traicionado, mi nene, porque papi me puso... ¡Tilly! Es que pulguita quiere jugar con Tilly, pero quiere jugar con la más gruñona. ¡Ay, miren, miren, miren! Ella no entiende razones. ¡Ay, que yo no entiendo razones! Yo no sé por qué me estar agañando. Yo solo quiero jugar, solo quiero dar besitos, solo quiero ser amiga. ¡Qué bonita es, verdad! Y bueno, les decía que sí, amigos, como ustedes me dijeron, el Chocolina se sintió traicionado por mí, por haberle... Vamos a ver cómo está, Chocolina. Vamos muy bien, Chocolina. Muy bien, está seco. Muy bien. Ahorita le vamos a poner su cicatrizante. Y si se sintió traicionado por mí, esa es la palabra correcta, porque cuando... Como dijeron muchos, cuando lo llevas al doctor, pues el doctor es el que los traiciona. Pero cuando tú los inyectas, pues ellos solo esperan caricias de ti, solo esperan abrazos, besitos y apapachos. Pero si cuando tú los inyectas, igual que con Benji, también si yo lo inyecto, se pone bien rudo. O Linda, por ejemplo, si la llevo al veterinario, ella es bien buena. Ahí ni se mueve, ¿verdad? ¿Verdad, Chocolina? Pero si tú los inyectas, hacen un escándalo como si los estuvieras traicionando. Y si es que ellos confían 100% y plenamente en ti. ¡Ay, ay, ay! Voy a jugar con mi hermanito el Benji. Y confías plenamente en ti. Y cuando tú los traicionas, ellos se sienten muy mal. No, no, no les gusta que los traiciones. Y hay cuenta que te dejan de hablar, te voltean la cara e incluso les hablas. Les hablas y ya no te hacen caso, ¿verdad, Chocolina? Es que no, papi, porque tú me traicionaste. Pero ya es la última inyección, Chocolina. Ya no le vamos a poner más. Ya no, ya no. Ya no. Qué bonito cuerpo tienes. Bien atlético. Qué bonito perrito. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Por qué tienes jugar con los más riñones? Pobre, pobre Polita, porque todos son bien gruñones. Todos ya están viejitos. Todos están unos viejitos gruñoncitos. Y dicen que nadie quiere jugar con ella. La única que juega con ella es su mamá. La única que la aguanta. ¿Verdad, Chuy? Yo a veces también la aguanto, papi. Pero no mucho, porque ese se me hostiga mucho, papi. Ay, ay, ay. Ay, celo, mi papá. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no. Aquí todos van a recibir caricias. Chuy, ¿no seas gruñón? Esa cara de Chuy nunca se había visto en la cámara. Pero sí es así. Y cuando a él no le gusta algo, pues pela los dientes. Porque no es nada malo. Es su forma de expresarse, amigos. No está haciendo... Oye. Oye, eso no se hace. No te voy a acariciar más. Ya. Esa es su forma de expresarse. No está atacando. No está mordiendo. Simplemente está dando una advertencia. Y acuérdense que ellos así se comunican. Que no tienen palabras para expresarse. Muchas personas dicen, no, es que mi perro... Por ejemplo, eso le hacía el hermano de Polita. Polita cuando... Cuando Polita trataba de jugar. Lucas, cuando la vimos en adopción. Eso mismo le hacía. Pero eso es lenguaje canino. O sea, es normal que un perrito le haga así al otro. Porque se están comunicando. No le va a decir, hazte para allá, hermanita. Porque ellos no... No usan palabras. Usan gestos. Usan el... El... Eso. Pelan los dientes y todo eso. Es totalmente normal. No es un perro agresivo lo que estamos viendo. Es totalmente normal eso. Y... Y bueno, pues es un proceso de adaptación, ¿verdad? Polita debe de ir conociendo a todos. Debe de ir sabiendo con quién jugar. Y todo eso. Pero bueno. Nos vamos a pasear con la manadita. Voy a conducir una llamada. Y bye.